Celeste Núñez, directora de la Escuela de Educación Especial en esta ciudad de San Francisco de Macorís, condenó este jueves las terribles condiciones en que se encuentra el centro. Bueno, la escuela, tú sabes que hace más de cuatro años que estamos solicitando una nueva construcción, porque en las condiciones que está esta, ya no es para estar elaborando con la cantidad de niños y secciones que tenemos, ya que tenemos 16 secciones y solo tenemos 6 aulas. Hace un llamado al Ministerio de Educación para la reconstrucción de la escuela, pues las condiciones imposibilitan llevar a cabo las labores. Tras varias solicitudes hasta la fecha, no existe nada concreto para resolver la problemática. Bueno, tú sabes que esta es una zona de alto riesgo, porque tenemos mucha grieta, prácticamente vicios de construcción, que eso se sabe casi en todos los centros educativos. La escuela no está construida para lo que hacemos, porque no está construida con los parámetros que necesita educación especial. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.